Vámonos con Emanuel Palomares. Emanuel Palomares es el ex novio de Irina Baeva. En esta polémica que Irina Baeva le da, oh, les tengo que anunciar, viene una próxima entrevista de Irina Baeva. Viene una próxima entrevista próximamente con una gran periodista que los tres conocemos. Así que Irina Baeva creo que anda de tour de entrevistas porque ahora viene con nada. Bueno, resulta que People en Español saca en su revista, aquí está, Emanuel Palomares. En esa entrevista con Jordi, Irina dijo que había luchado por el amor de Emanuel y que Emanuel había dejado, que le había dicho que a pesar de que ella le había hecho una escena romántica, que Sofía Castro le había ayudado para hacer esa escena, que ella le había dado un mes de tiempo para que él pensara si podía regresar con ella, que tú pensarías ¿Quién deja a Irina Baeva que está tan bonita? Ah, no, ella dijo eso. José Manuel Palomares dijo, no fue así, no fue así, ella lo descuidó, ¿verdad Miguel Ángel? Exactamente, eso mismo dice, dice que ella lo descuidó y que por eso él se vio obligado a dejarla. Sobre todo dijo que a ella le quedó muy claro la razón por la cual se separaban, porque él es una persona que va de frente y se lo dijo. ¿Qué tal? ¿Qué? Porque para Manuel era muy complicado de repente que Irina le echara ese muertito, ¿no? De que la había abandonado. No, 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 no. Yo no te abandoné porque yo fui cruel, yo no te abandoné porque me dio la gana, yo no te abandoné porque me fui por otro lado, no me... te abandoné por esta explicación que da en People en Español. Así que cada vez que habla se va a armar y ahora que viene la nueva entrevista, preparémonos, ¿verdad, Nicolás? Es cierto que tengo más cosas en común con ella de lo que pensaba y es nuestra queridísima Chiquis que nos ha enseñado un poquito de su casa y unas actividades que hace igual que yo y con el... A ver, a ver, a ver, vamos a verlo. Tú le dijiste a Chiquis que tenía que cuidar su alimentación, que tenía que mejorar, que tenía que hacer ejercicio y parece que te escuchó. Me ha hecho un poco. No, pero no le digas que está gordita porque tú le dijiste que estaba muy... Te hizo caso. Vean la imagen mientras vamos platicando porque empezó, Chiquis, una rutina y así te va a dar los catorrazos, Nicolás. Mira, el boxeo es muy bueno y le va a venir muy bien si lo hace mucho, pero mira, esas dos gotitas de sudor me parece a mí que tiene que hacer un par de horas más. Pero aquí está, lo mismo que yo. Hace, usa la fregona. Tenemos la misma fregona. ¿Cómo se llama esto? Se llama fregona... El trapeador. El trapeador. El trapeador. Tenemos el mismo modelo que tiene así como una turbina para que veas con el pie. Y yo, bueno, yo bailo un poquito mejor que ella cuando la uso porque tengo más experiencia, pero también estoy igual fregando los suelos y evitando que el perro se coma la fregona. Entonces, ¿ves? No lo hago con tanto entusiasmo, pero sí lo hago con bastante técnica que me ha enseñado vivir unos pasos que algún día probablemente en el programa 100 os enseñaré. Nicolás, yo aquí una noticia, la noticia, porque es que Chiqui hace un ejercicio y limpia, además, lo importante es la canción que estaba cantando porque la canción dice lo siguiente, por ahora no hay vacante dentro de mi corazón. Eso es lo que está cantando. Prefiero vivir mi vida solita. Gracias por tu participación, se llama la canción. O sea que, con dedicatoria, con dedicatoria, seguro, para toda esa fila que dice ella que tiene de pretendiente. ¡Lenguas y largos!